Revolución es el sentido del manifiesto, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. ¡Adelante, queridos jóvenes cubanos! ¡Adelante, queridos estudiantes! ¡Adelante, queridos pioneros! ¡A ustedes pertenecerá por entero ese mundo! ¡Vive el futuro! ¡Vive el socialismo! ¡Viva la patria! ¡Obedia gloriosa de una plata! ¡Donde por niños tronaron los aceros! ¡Se defendió con fuego ese sendero! ¡Para el futuro eterno de la madre! Revolución es más de lo que tengo, pero que hoy pudieses que soñamos. Es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. Porque tenemos una revolución victoriosa, un pueblo heroico y un comandante en jefe que ha dado sobradas pruebas ante la historia de lo que es capaz por su patria y su pueblo. Nadie como el Che lo ha definido cuando expresó Sido. Y si nosotros necesitamos hoy aquí y la revolución cubana está aquí es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá, y hubo hasta pelea, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Fin de la cita. Así pensaba el Che, así pienso yo también. Revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. Revolución, 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 ¡Gracias!